Nosotros respondimos de una manera acertada con las políticas, con las medidas sanitarias acertadas. El voluntariado fue un acto heroico, dijo nuestro gobernador, en el reconocimiento a los trabajos y a lo que se dio en ese momento. Y eso permitió, junto con el personal de salud, personal de seguridad, el compromiso de todos los organismos, poder salvar muchas vidas. Y seguimos en eso porque todavía no termina la pandemia, los avances, la vacunación, estamos presentes, seguimos presentes y seguimos parándonos del lado de la salud, de la vida y del lado del pueblo y respondiéndole al pueblo como son las directivas de nuestro gobernador. La demostración del doctor Infran, da un gran conocimiento del territorio de esta provincia, ha demostrado un estado muy sólido, presente, fundamentalmente haciendo un recorto que en los momentos muy difíciles de nuestra provincia, en el año 2020 y sobre todo en el 2021 con la pandemia mundial, nuestro estado no ha dejado nunca de planificar no solamente el presente, el cuidado de las personas, la vida, el cuidado del trabajo, el cuidado de lo que significan los emprendimientos, sino además seguir proyectando un futuro. Hoy ha dado cuenta de eso, realmente el 20 años consecutivos superado y fiscal, a pesar de una gran ejecución de obra y lo que es mejor, apenas ha terminado dos meses, como enero y febrero, un anuncio de una inversión de más de 31 mil millones de pesos para nuestra provincia, creo que es uno de los más altos de todo el país. Bueno, en primer lugar, el optimismo que él siempre irradia en su mundo, más allá de, como dijo, de la fe y la esperanza, con mucho optimismo ha declarado que Formosa va a seguir haciendo, ya sea como sea, cumpliendo todo lo que él prometió. Y de eso se trata el gobierno de Gildo y Fran, una realización que nos llena de orgullo, nos satisface, nos sentimos muy felices de formar parte de este equipo que está cumpliendo, a rajatabla, ya sea con recursos nacionales, que lo gestiona él personalmente, y con recursos genuinos, para que Formosa llegue a ser la Formosa deseada por todos nosotros.